¡Oh, hemos llegado a los 10.000! ¡Oh, hemos llegado a los 10.000! ¡Oh, hemos llegado a los 10.000! ¡Shhhhh! ¡Hola, pequeños Spiders! Bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro amigo y vecino, el Spider-Cule. Hoy es un día muy especial, hemos llegado a los 10.000 suscriptores. Esperad que abajo el guante, que eso no lo he puesto bien. Hemos llegado a los 10.000 suscriptores y os tengo dos sorpresas preparadas. La primera llegará en breve, que será un sorteo, y lo vamos a poner en breve. Así que no os lo perdáis porque va a ser un sorteo muy molón, me parece. El que gane va a flipar. Y el segundo tengo otro vídeo sorpresa, que no digo de qué va, para acelerar estos 10.000, que creo que os va a monar que te cagas. Así que, manteneros atentos, que calculo que en unas dos semanas estará todo listo para el sorteo y este vídeo especial. Espero, espero que todos... ¡Santa Rita, por favor! O sea que voy a hacer esto. Antes de llegar a los 20. Lo que ha pasado realmente es flipante porque yo, cuando empecé este canal, nunca pensé que llegaría a esta cifra. De hecho, casi pensé que haría 10 vídeos y no haría más. Que la gente me diría, estás pirado, que me vete a tu casa. Pero veo que la fusión de Spiderman y el Barça mola. Porque ya expliqué en el primer vídeo que yo me puse la máscara de Spiderman porque, una, me gusta el Barça. Dos, me gusta Spiderman. Y tres, creo que los colores de Spiderman son los del Barça. Si miráis el traje, es rojo y azul. Vale, el Barça es blaugrana y azul. Pero bueno, rojo y blaugrana son primos hermanos. Así que, digamos que Spiderman lo adapta un poquito a Manhattan. Pero es el Barça. Es el Barça. No hay más. No hay un superhéroe completamente blanco. Sí lo hay, pero no es tan conocido ni como Spiderman. Ni te diría que como Superman, que si me apuras, también es del Barça. Dicho esto, os quería comentar una cosa. Me molaría mucho que todos aquellos que vayáis a comentar sobre este vídeo, si queréis, si queréis, pusierais al final desde donde lo escribís. Porque he visto comentarios guapísimos. Y ponéis saludos desde Guatemala, desde El Salvador, Roca Única Dominicana. Uno puso Houston, otro puso Hong Kong. Desde Argentina, desde Perú, Bolivia. Hay comentarios, pero hay gente de todo el mundo. O sea, incluso de Asia, os digo. Hay gente que debe estar viviendo en Asia. Y ve estos vídeos porque ve el Barça desde allí porque estará viviendo por trabajo, yo que sé. Y escriben en español y, joder, dicen, te escribo de Hong Kong. Coño, de Hong Kong, ¿qué es esto? Bueno, así que si os apetece, no es obligatorio. Cuando hoy dejéis un comentario a este vídeo, que es un poco el primer vídeo después de los 10.000, que es lo flipante. Bueno, pues ponéis un poco saludos desde donde sea. O ponéis la banderita, lo que queráis. O si queréis, la ciudad, la ciudad. Porque así morará ver un poco esa amalgama de nacionalidades y esa unión de gente que uno le gana al Barça y dos, supongo que Spiderman. Un poco nos gusta la fusión de los dos, ¿no? Porque si no, no estaríamos aquí. Así que vamos a hablar del club de amigos, que es una teoría que, si no estoy equivocado y me corregís en los comentarios, es una teoría de Mr. Seitan. Voy a intentar no aprovecharme mucho de su nombre porque ya sé que cuando hablo de Mr. Seitan es que te quieres aprovechar. No, es que él es una figura pública, es una figura dominante en el universo Barça. Hay otros youtubers muy dominantes también, pero es quizá de los que yo conozco el que tiene más subs, que es únicamente el Barça, así que de las eras tiene más, pero él habla de todo. Y considero que, bueno, si alguien tiene tanta incidencia en el barcelonismo, pues está un poco expuesto a que alguien le rebata opiniones, igual que yo también lo estoy, a pesar de tener solo 10.000. Y él habla del club de amigos y yo quería matizar e intentar complementar lo que él dice, aunque yo tengo una idea distinta y diferente de la incidencia del club de amigos en los resultados y en la problemática actual del Barça. Yo creo que Mr. Seitan, y quizá me equivoco, cree que este club de amigos es un poco el mal que tiene el Barça. Y yo creo que esto no es así. Y os voy a explicar por qué. Lo primero que tendríamos que hacer al hablar de este tema del club de amigos dentro de un vestuario es pensar si esto es algo atípico, es algo que solo le pasa al Barça. Porque claro, ¿qué hay que pensar? ¿Que en el Liverpool no hay un club de amigos? ¿Hay que pensar que en los equipos que ganan no hay un club de amigos? ¿Es todo tíos individuales que no se conocen y que solo van, entrenan y se van a su casa? ¿O se forman clanes, como cuando íbamos al colegio, que se ponen cuatro que se hacen amigos por aquí, cuatro por allá, luego hay otros cuatro que te llevas bien pero no son súper amigos, luego hay cuatro que detestas... Hay un poco de todo. Y siempre hay un grupo que es más dominante porque están guaperas de la clase, que además es más grande y más cachas. Y tiene a dos amigos que también son más guaperas que los demás y son también más grandes y más cachas. Y forman un núcleo de poder que quizás incluso hacen un poco de bullying al grupo de menos poder. Entonces, si tienes la mala suerte de caer en el grupo débil, puedes tener una escolarización un poco traumática en algún punto, sin querer civilizar. Yo, por suerte, estuve en la parte media y no me pasó nada. Pero bueno, yo qué sé. Entonces, en un club de fútbol donde metes a 24 jugadores, va a pasar lo mismo. Se van a hacer grupitos, clubs de amigos. Claro que sí. Esto no es una cosa atípica del Barça. No es atípica de clubs ganadores. Al revés. Se sabe que dentro de vestuarios donde hay mejor comunión, donde la plantilla está más unida, donde se hacen estas comidas de fraternidad, de hermandad, cuando los jugadores a veces toman una decisión y dicen, vamos a ir a cenar a casa de Pepito a todos para enderezar la situación. Es crear esta sensación de hermandad que necesita cualquier equipo. Porque estamos pensando que estos tíos se tienen que coordinar, 11 se tienen que coordinar para pasarse la pelota sin perderla, para meterla entre tres palos y una red. Entonces, si no hay sintonía individual y personal más allá del fútbol, es muy difícil que un equipo funcione. El club de amigos está bien. Tiene que haber club de amigos. Y es normal que los mejor pagados, los más titulares, los más buenos, los más fuertes, se hagan amigos. Porque si no se tiran amigos y tuviéramos a cuatro individuos que tienen alta ficha, que son estrellitas y se dividen en dos grupos y a su vez ramifican esa división en el vestuario, encontramos un vestuario individuo que no juega bien. Es muy difícil para un entrenador coordinar a tíos que entre ellos ya están enfrentados. Porque de algún modo, los jugadores y aquellos que hemos jugado deportes de equipo, yo jugaba al hockey patines en el colegio, pero a un nivel bastante alto, ya os lo aviso, que eso ya detecta un poco mi edad, porque esto del hockey patines ya se ha difuminado en las escuelas de Barcelona. Esto es muy importante porque el entrenador en el fondo no deja de ser un poco un contrapeso a la plantilla. Es un tío de jerarquía superior, pero que se enfrenta a un grupo. Entonces este grupo puede ejercer presión e intentar molestar, pero es aquí donde el staff técnico tiene que un poco poner la barrera de poder de hasta dónde llega este poder de este grupo. Ahora, si este grupo encima está dividido en dos grupos que entre ellos están peleando, además de gestionar a un grupo, entre comillas, hostil, tienes que gestionar un grupo hostil que además están hostil, tienes que gestionar a dos grupos hostiles que además de tener hostilidad contra ti, porque tú tienes que poner límites y tienes que poner cosas que quizá no gustan y tienes que poner cargas de trabajo que quizá no gustan, encima tienes que lidiar con el hecho de que 11 contra 11 están peleando dentro del vestuario o 12 contra 12 para llegar a estos 24 jugadores. O que se vele dentro de los cuantos e incluso algún grupo quede descolgado, que no sean de ningún grupo ni amigo de nadie. Entonces esto es súper difícil de gestionar porque ahí no hay forma de crear piña para conseguir los objetivos del club. Es muy difícil en un equipo roto internamente que funcione. Si en el Barça hay un club de amigos que domina todo el vestuario y todo el vestuario se amolda a este grupo de amigos, eso está bien. Eso no está mal. La cuestión que tendríamos que debatir es el porcentaje o cuota de poder que creemos que tiene este club de amigos. Es decir, cuál es su incidencia real a nivel deportivo. O sea, a nivel de alineaciones, a nivel esquema táctico, etc. ¿Cuánto poder le da Mr. Seitan a este grupo de amigos? En porcentaje. Que diga, pues el club de amigos tiene un poder del 80% porque todo el poder que se puede tener en un vestuario el club de amigos acumula el 80%. Con lo cual el staff técnico solo tiene el 20%. O podría decir, ellos acumulan un 30%, o un 20%, o un 50%. Claro, a mí si alguien me dice que el club de amigos a nivel solo vestuario, es decir, táctica, entrenamientos, festivos, cuándo se viaja, quién juega, etc. Eso, el 80% lo tiene el club de amigos, yo no me lo voy a creer. O sea, me estarán diciendo que 4, 5 o 6 jugadores ponen en jaque a todo el resto del equipo y a la estructura técnica que les supercede en jerarquía. A todos, no solo a Valverde, porque Valverde no es uno. Hay todo un cuerpo técnico. Entonces esto, claro, el 80% yo no me lo creería. Si me dijeran el 30%, entonces pensaría, vale, hay un club de amigos que tiene un 30% de cuota de poder dentro del vestuario que para mí es insuficiente como para justificar un mal o un buen resultado. Es decir, puede tener una incidencia, pero hay un 70% más que explica el resultado final en un campo. Si alguien me dice que ese porcentaje es solo del 15% o el 10%, entonces, olvídate, la incidencia o poder de ese grupo es ínfima. Si alguien me dice que está al 50% de poder, bueno, ahí quizá me lo crea, pero necesitaría una argumentación más sólida o más pruebas definitorias que yo ahora no veo, para decir que hay tanto poder en ese vestuario que todo el staff técnico queda anulado a la mitad. Yo a él no me cuadra, no me cuadra. Ahora vamos más allá, porque el club de amigos no se le interpreta incidencia únicamente en el vestuario. Es que se crea la sensación de que el club de amigos pasa por encima del cuerpo técnico inmediato del vestuario, llega a la secretaría técnica e incluso llega a la presidencia. Es decir, que ellos deciden los tichajes a quién traer, a quién vender, quién se queda, quién se va. Claro, ahí también tenemos que empezar a pensar qué cuota de poder le están asignando a aquellos que existe el club de amigos. Qué cuota de poder tienen en la sección de fútbol. Si yo creo que en el vestuario tienen una cuota de poder del 30%, que es lo que yo pondría siendo muy generoso, entonces en toda la estructura del FC Barcelona, la división de fútbol, la sección de fútbol, yo no les doy más de un 7% de poder. No creo que este grupo, desde el vestuario, de abajo a arriba, sea capaz de controlar al club. Es que es imposible. Es imposible, por muchos gallitos que se pongan. Es imposible. Se podrán poner de uñas, podrán hacerle la cama al entrenador, pero el poder que tienen no alcanza hasta arriba. Lo que sí alcanza es hasta abajo. Es decir, es más plausible que si Bartomeu quiere fichar a un jugador de otro equipo y sabe que los jugadores, estos pesos pesados, tienen contacto con ese jugador, el Bartomeu sea el que vaya a este club de amigos y dice, chicos, estamos pensando en traer, yo que sé, a Griezmann, que es el caso del vídeo de Mr. Setán, que demostraría, según él, este poder del club de amigos. Lo más plausible no es que el grupo de abajo toque a la puerta y diga, ¡Eh! Traer a Griezmann. Sí, tiene que estar Griezmann. Lo normal es que el presidente diga, chicos, estamos pensando en la Secretaría Técnica entrar a Griezmann, quizá les pregunten qué os parece, quizá los jugadores dicen, vale, o no, pero no significa que eso es la decisión final, y si están de acuerdo con el fichaje, lo más probable es que Bartomeu diga, chicos, estamos tirando toda la artillería para fichar a este tío, ya que nosotros vamos con el representante, con el comisionista, con el del medio, con el club, con la hermana, con la madre, no sé qué, negociando todo, ¿por qué no vais vosotros directamente al jugador, ya que lo conocéis? Porque entre ellos se conocen, muchos se conocen de las categorías inferiores, incluso se han enfrentado 20.000 veces, coinciden en fiestas, en galas, con lo cual saben quiénes son, consiguen los teléfonos los unos de los otros, sin ningún problema, esto lo sabemos y está clarísimo, entonces es normal que Bartomeu le pida a Messi, oye, llama a Griezmann, y pegan un pujoncito, porque todo el mundo quiere jugar contigo, y si Messi está de acuerdo, pues Messi va a coger y le cuesta, pues oye, este tío va a potenciar al club, y yo quiero ganar y quiero tener aquí a los mejores, porque es difícil pensar que Messi no quiere tener a los mejores en el Barça, que Messi se quiere pegar un tiro en el pie, para tener un equipo de mierda, es que es imposible, es inconcebible, no es que sea inconcebible, es que defenderlo es muy difícil, entonces lo primero que hay que hacer en este debate, es asignar cuotas de poder, que uno cree tienen estos jugadores, para poder seguir con el debate, porque decir que el club de amigos domina el Barça, claro, es entrar en un debate de blanco o negro, o lo domina el club de amigos, o no lo domina el club de amigos, claro, si tú crees que lo domina el club de amigos, crees que todos los males del Barça actuales, son del club de amigos, con lo cual sería muy fácil de solucionar, te cargas el club de amigos, y asunto resuelto, el problema es, que si asignas porcentajes a los diferentes factores, que pueden estar incidiendo en el rendimiento del Barça, te das cuenta de que si le das el 80% o el 100% al grupo de amigos, quitas el grupo de amigos, y el Barça con unas flores, sería un club de ganador, porque claro, parece ser que los clubs donde hay club de amigos, esos no ganan nunca, el Liverpool no tiene club de amigos, claro, eso debe ser, entonces, si tú le asignas un 100% al club de amigos, quitas el club de amigos, y resuelves el problema, ahora bien, si tú crees que es un 30%, significa que hay un 70% más importante, que está afectando al rendimiento del equipo, ¿dónde está ese 70%, en mi caso, yo que he sido generoso, y he dado un 30% de poder dentro del vestuario, y no más de un 7 o un 10, a nivel jerárquico, en toda la estructura del FC Barcelona, entonces, pensaría, que el problema, si queremos solucionar el problema del Barça actual, no hay que mirar al club de amigos, porque es el factor menos incidente, dentro de toda la cuota de poder 100%, estos ocupan un cacho muy chico, tengo que revisar el otro 70%, para ver aquí, que está fallando, porque posiblemente, en este grupo más grande, encuentre los factores principales, que expliquen el bajo rendimiento del Barça ahora, y aparte, que lo estamos viendo, estamos viendo, los fichajes son una mierda, no cuadran, se fue Neymar, y nos trajimos a Coutinho y Dembélé, no ha funcionado realmente ninguno de los dos, de hecho a uno, ya nos lo hemos cepillado, ahora se quiere traer a Neymar, quizá nos cepillemos a Dembélé, hay un entrenador, ¿consigue que el Barça rinda bien? No, ¿consiga que el Barça tiene identidad? No, entonces, claro, si tú dices, claro no, pero es que no rinde, porque el Club de Amigos pone y despone, y hace lo que quiere, bueno, entonces tenemos que entrar, en calcular los porcentajes de poder, entre Valverde y el Club de Amigos, claro, si tú crees, que el Club de Amigos tiene el 100%, nuevamente, no hay problema, te cargas el Club de Amigos y asunto resuelto, ahora, si tú crees que el Club de Amigos tiene solo un 30% del poder, dentro del vestuario, no en toda la estructura, dentro del vestuario, significa que dentro del vestuario hay un 70%, que es culpa del entrenador, y su cuerpo técnico, porque no solo Valverde, ojo, que siempre personalizamos en Valverde, que hay un séquito de secuaces, cobrando unos salarios de la hostia, que le tendrían que estar dando un toque a Valverde, y asesorándole mejor, y tampoco lo hacen, con lo cual aquí hay una serie de vividores, en un staff técnico, que es un desastre, si yo miro la película completa, incluso si rebobino para atrás, me doy cuenta que el Barça, en los años que ha tenido el supuesto Club de Amigos, que podríamos incluir a Valverde, Iniesta y Xavi, vemos que ha sido un Barça de éxito, ha ganado dos tripletes, un sextete, gana dobletes, gana la Liga, ojo, visto en una perspectiva de muy cortoplacista, de los últimos 13 años, claro, solo ganar la Liga parece un desastre, o solo ganar una Copa del Rey, pero si ampliamos el espectro a 30 años, joder, este Club de Amigos ha sido un éxito rotundo, entonces tenemos que tener cuidado, en cómo medimos toda la película del Club de Amigos, qué significa el Club de Amigos, qué porcentaje de poder tienen en el vestuario y en el club, y luego, históricamente, nos conviene tener un Club de Amigos que haga un sextete, un triplete, varios dobletes, o nos conviene que se lleven mal y hagamos lo que nos pasaba antes, o sea, la forma de interpretar el Club de Amigos es amplia y diversa, no podemos simplificarla, ah, como hay un Club de Amigos se entrena mal, como hay un Club de Amigos no ganamos nada, como hay un Club de Amigos esto es una mierda, como se llevan bien, hay que hacer que se lleven mal, no, es al revés, hay que hacer que se lleven bien, lo que no hay que permitir es que su cuota de poder escale a límites que pongan en jaque al juego, y eso ya no es culpa de ellos, porque ellos están abajo, ellos suben su cuota de poder y alguien tiene que poner freno, en el Manchester City seguro que hay Club de Amigos, pero Guardiola frena la cuota de poder a niveles sostenibles, porque algo de poder van a tener, ese Club de Amigos algo de poder va a tener, es normal, los jugadores si quieren hacen la cama, al entrenador y lo echan, o sea, que algo de poder, algo de negociación hay que tener, Luis Enrique, estuvo cuatro meses de uñas con todos los jugadores, especialmente con Messi, se resintió el equipo, hasta que en Navidades tomaron una decisión, fueron todos a una y se ganó un triplete, entonces el Club de Amigos no es realmente un gran problema, pero le repito, esa es mi opinión, yo lo único que le pido a los defensores del Club de Amigos es el cáncer del Barça, que asignen porcentajes de poder, primero en el vestuario y luego en toda la estructura del club, para que así podamos realmente determinar qué porcentajes le asigna cada uno y podamos rebatir sobre estos porcentajes, si yo digo que es un 30 y tú dices que es un 70, explícame por qué crees que dentro del vestuario el cuerpo técnico solo tiene un 30% de cuota de poder, y entonces rebatiremos, y veremos si es verdad lo que dices, o es más plausible lo que digo yo, y quizá lleguemos a un encuentro y acabemos diciendo pues sabes qué, ni 70 ni 30, 45 o 50, lleguemos a un término medio que digamos, estamos como los dos pensando que la cosa va por ahí, así que bueno, así lo dejo, el Club de Amigos para mí no es el problema, según mis porcentajes de cuota de poder, y creo que ahí es donde está el debate más profundo que decir A o B, el Club de Amigos no Club de Amigos, como hay Club de Amigos todo va mal, o el Barça juega fatal, no lo veo, porque cuando había Club de Amigos con Guardiola, no jugaban mal, cuando había Club de Amigos con Luis Enrique, se ganó un triplete, es el Club de Amigos el problema, o es todo lo que está encima de ese Club de Amigos, que no está funcionando, y está desparramando un poco este poder del Club de Amigos, quizá, ahí lo dejo, esta es mi opinión sobre el Club de Amigos, así que si tenéis comentarios, recordar a los que os apetezca, poner de dónde ponéis, de dónde venís, y de dónde hacéis vuestros comentarios, así molará ver, esa amalgama que decía al principio de nacionalidades, para saber dónde estamos cada uno, que mola que te caes, yo estoy en Barcelona por cierto, que lo sepáis, nos dejo aquí un abrazo chavalotes, felicidades por los diez mil, sorpresas pronto, suscríbete, suscríbete, yo soy de España y soy culé, suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy culé, suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy culé,